Bueno, han pasado unas cuantas horas desde nuestra huida de la zona del Cabas. Ahora no hemos llegado al barrio Judío, está relativamente cerca de nuestro hotel. Está a este lado, se le digo, está a este lado. Hemos encontrado un sitio que vendía cerveza y hemos visto un parque, así que no hemos tirado a ello. Sin embargo, las avispas han vuelto a atacarnos. Se ve que están atraídas, seriamente, por el sirope que lleva esta cerveza. Esta es otra, ¿vale? Esta es una... La otra es una Kirst Porter y esta es una Herderberg, no sé qué, Porter. Que básicamente es lo mismo, pero con sirope de frambuesa en el barrio y con sirope de cereza. ¿Está más buena esto o la otra? Esta. ¿Sí, te costa más esta? Y bueno, por lo pronto, esto está lleno de piña. Haciendo barbacoa. Haciendo barbacoa en un sitio que está prohibido hacer barbacoa. Pero ahí con su parrilla, con todos sus codones, en plan, bien. Y ya está, ahí perrete, echado sus parrillas. Está guay, está guay, ¿a qué sí? Uh-huh. Uh-huh.